Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Martes tres de enero de dos mil veintitrés. Los nuevos rumbos del Listín en el dos mil veintitrés. ¿Qué tal amigos? Hemos culminado un año en el que la apuesta hacia un periodismo primero digital pisó el acelerador hacia la transformación del modelo de negocios en el que el Listín como el resto de la prensa escrita mundial operó durante decenios. El dos mil veintidós nos exigió más para que desde Listín Diario no se perdiera el ritmo de informar a la velocidad que exige dar la noticia en tiempo real y hacer una cobertura completa a fin de que el lector no se perdiera ningún ángulo informativo relevante. Lo hemos logrado eso sí con un equipo de redacción multiplataformas que recombina la conexión entre los lectores de la edición impresa y los que están detrás de la pantalla. Con empeño y cuidado trabajamos para esquivar el bombardeo de noticias falsas, un fenómeno que lacera el trabajo responsable de los diarios comprometidos con la veracidad, aunque algunos hayan sido víctimas por acción u omisión de su propagación. El fortalecimiento de las transmisiones en directo, los programas especiales ante las eventualidades de gran interés para la audiencia, y el desarrollo de productos audiovisuales han sido el norte para que Listín Diario siga apostando a las multiplataformas y a implementar técnicas del periodismo transmedia para llegar a más, generar y mantener el debate. Dentro de los programas creados para fortalecer el contenido audiovisual están Rayos X, que tiene la intención de combatir las noticias falsas, y las frases de la semana, un especial para destacar posiciones y planteamientos que no se deben olvidar, entre otros. A estos se suman productos como el Farol, Youtubers Listín, y las ocho curiosidades de amplia aceptación. Sin dudas, las redes sociales han jugado un rol importante en este proceso. Los Twitter Space, por ejemplo, no han faltado para debatir temas tan sensitivos como el negocio de las visas en Haití, que ha sido una de las investigaciones periodísticas más destacadas y profundas publicadas por este diario en el dos mil veintidós. En Instagram y TikTok se han mantenido programas diseñados especialmente para estos canales, en los que la audiencia joven y adolescente se siente más identificada. La meta este año es seguir perfilándonos como el diario impreso de mayor referencia en República Dominicana, y en lo digital, como el más accesado dentro y fuera del país. Para ello, este dos mil veintitrés, venimos con planes renovadores que permitan mantenernos a la vanguardia del nuevo periodismo y fortalecer, por consiguiente, las estructuras tecnológicas que nos apoyarán en estos objetivos estratégicos. Feliz dos mil veintitrés para todos nuestros lectores. Este ha sido nuestro editorial. Listín diario presentó el editorial del director.